Te dije, concha, tomar un OVNI, ¿viste? Esa güa no es una estrella y no tiene por qué estar ahí, ¿ves? Hácelo un zoom, hácelo un zoom a esa güa. Andrés, no te estoy guayando. Mira un OVNI, ¿qué está? Al lado. Esa güa no es una estrella y no tiene por qué estar ahí. Graba, 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 graba. No, yo voy a andar jugando con el Horacio. Está desapareciendo, está desapareciendo vos. Y se fue, se fue, lo casamos, poncha.